Un momento, me ha salido otra cosa. A ver... Vale, Néstor Rego se niega a contestar a Vito Quiles en el Congreso tras ser preguntado por la presencia del Venega en una manifestación por la liberación de los presos de ETA. Como os digo, lógicamente, el gobierno es el que escoge qué tipo de preguntas puede contestar, ¿no? Entonces, toda aquella pregunta que realmente le molesta al gobierno, pues no va a contestar, ¿vale? Porque así son, ¿no? Gracias.